Fue de verdad una experiencia maravillosa, muchas de las cosas incluso son reales, por ejemplo, los jaripeos donde grabamos, no los montamos, o sea, no eran extras. Una pregunta que te hago, en algún momento de las grabaciones, en las casas, en los estudios, en las locaciones afuera, ¿tú sentías como que la presencia de Joan podía estar con ustedes? Mira, muy honestamente te lo voy a decir, se sentía a todo momento. Y se sentía desde el hecho de estar grabando José Manuel, no sé si, bueno, la caracterización fue... Increíble. Espectacular. Es que cuando lo mirábamos todos decíamos, pero Dios mío, es Joan. Claro, imagínate ahora a 200 personas en un jaripeo y de repente, y ahora con ustedes, Joan Sebastián, y sale José Manuel caracterizado, bueno, la gente se quería morir, ¿verdad? Entonces, pues, eso ayudó mucho a la atmósfera, y aparte, de verdad, era el cariño tan inmenso que la gente le tiene todavía, que... Respeto. El respeto, la admiración, este... era maravilloso. O sea, todos nos felicitaba la gente en nombre de Joan Sebastián. O sea, era de verdad, gracias por estar aquí, qué bueno que estén haciendo este trabajo, y todo eso es el cariño que la gente le sigue teniendo a este gran ícono de la música. ¿Cuál fue el momento más fuerte que tú pudiste percatar en la serie? Híjole, hay una escena donde yo le reclamo la muerte de mi hermano, donde al final yo era su road manager, entonces yo iba con él a todas las giras, organizaba, no nada más a él, Black Eyed Peas y otra serie de grupos, Adrián era un gran promotor, y hay un punto en el que yo le digo, papá, no podemos hacer este punto en la gira que tú quieres, porque no está en la agenda, y nos va a salir muy caro, y no hay seguridad y no lo hagas, yo lo voy a hacer porque es un favor que le debo a un compadre, siempre fue de verdad tan humilde este señor que dijo, voy y abro la plaza, y en lugar de llevármelo yo, se lo llevó Rodrigo, Trigo. Trigo, en ese caso. Y fue donde lamentablemente fallece, justamente porque no había estas medidas de seguridad, no había una ambulancia que lo pudiera llevar rápido a un hospital, y cuando llega otra vez a México y lo veo, se lo reclamo y se lo grito en la cara, y esa escena, terminamos en llanto los dos, tanto José Manuel como yo, y en un abrazo de, no, me pongo chino todavía.